Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, después de haber terminado el mes de Orgullo Gay, me gustaría volver al tema del gran reinicio, mejor dicho, el triunfo de la ideología liberal en su etapa más elevada, es la etapa de globalización. Y todos aquellos que no están de acuerdo con tal agenda, en las palabras del propio George Soros, son declarados enemigos de la sociedad abierta. Así que el gran reinicio es el último peldaño de este progreso humano, como lo entiende el pensamiento liberal. Y ahora toda la humanidad es libre, o sea, libre para ser liberales. Pero daos cuenta que al mismo tiempo la sociedad no es libre de no ser liberales. Y si algún lugar se observa el liberal, que sea iliberal o insuficientemente liberal, pues entonces el sistema punitivo, la cultural cancel, se inicia contra este ser. No ser humano, sino un ser cualquiera. Porque para los liberales lo que pensamos de manera distinta, pues no somos seres humanos, somos nada, un vacío infinito al cubo que ocupa espacio en el planeta Tierra. Y por lo tanto, desesperación y prisas por parte de este colectivo. Bueno, los globalistas son muy conscientes de que sus derrotas y fracasos siguen acumulándose y toda la historia de 500 años del liberalismo colapsará muy, muy pronto. Y por lo tanto, se quitaron las máscaras, abandonaron los principios de esta democracia participativa y llevaron su cruzada a los cuatro rincones del mundo. Y a muchos, bueno, podría parecer casi exagerado mi fijación con este liberalismo planetario. O sea, entiendo bien que no es nada fácil comprender este trasfondo siniestro, además de esta ideología liberal, que conduce de manera sistemática a la destrucción de la humanidad. Es imposible entenderlo para los que han crecido en el sistema humanista, pero también para aquellos que fueron educados bajo la influencia de esta democracia liberal dentro del sistema capitalista, bajo la profunda indoctrinación de esta cultura globalista. Sin embargo, comenzó con la epifanía. Así nació la tesis de este gran despertar. Este lema fue propuesto primero por los partidarios de Trump, quienes se convirtieron en las primeras víctimas de este nuevo totalitarismo liberal que se avecinaba. Y sus iniciativas fueron censuradas de inmediato, sus cuentas de redes sociales liquidadas. ¿Acordáis de eso, no? Incluso su existencia fue eliminada del sistema de estos enormes, gigantes tecnológicos, Twitter, YouTube, Google, Facebook, etc., etc. Y bueno, inicialmente esto afectó solo a los oponentes más duros, digamos, de los globalistas y partidarios de Donald Trump. Pero a medida que estalló esta campaña electoral, ¿acordáis? 2020 y por ahí. Círculos cada vez más amplios se convirtieron en estas víctimas de la cultura de cancelación hasta que finalmente los globalistas aplicaron sus métodos al por entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este fue el momento de este gran despertar para todos. Y ahora la verdadera naturaleza de los globalistas, ¿quiénes son? Esto se ha dado cuenta, no solo los más, digamos, perceptivos y reconciliables, sino también los grandes sectores de la sociedad. De aquellos que votaron por Trump son casi, bueno, los equiparon con los fascistas, los nazis, en esta dictadura liberal establecida. Así funciona. Así funcionan las leyes de este gran reinicio. Que no está con nosotros, es un fascista y dado que es un fascista, pues entonces podemos actuar de la manera más cruel con esa gente y no preocuparnos por las consecuencias. Desde esta vez no son los verdaderos conservadores, ojo, que siempre han tenido reclamos ideológicos contra los liberales. Estamos hablando de esta categoría de los enemigos, ¿no? También los mismísimos liberales ciudadanos estadounidenses comunes que, sin embargo, no tuvieron tiempo de reorganizarse bajo este nuevo criterio del liberalismo progresivo que, en nombre del progreso, cancela a todo y a todos que no son suficientemente liberales. Entonces, la libertad son las libertades de las minorías, los parámetros de esta libertad, es decir, lo que se puede decir, lo que se puede hacer y lo que categóricamente no se puede hacer. O sea, las normas de esta correcteza política están estrictamente establecidas por esta élite o élites liberales. Y obviamente en estos parámetros alguien que se pone a ser encasillado o catalogado no se encaja de ninguna manera. O sea, el gran despertar es la concentración, la constancia, mejor dicho, de que el liberalismo moderno en esta etapa de globalización se ha convertido en una verdadera dictadura, se ha convertido en una ideología totalitaria que rechaza, como todo totalitarismo, el derecho a tener cualquier punto de vista diferente al dominante. Y esos son los primeros y verdaderos compases de una nueva guerra civil en los Estados Unidos y una guerra de los sentidos a nivel planetario entre los partidarios de este gran despertar, por un lado, contra los partidarios de este gran inicio, por el otro. Y los arquitectos de este gran inicio están decididos de llevar sus propuestas ideológicas a todas las consecuencias a su fin. Y de hecho, se llevan dos décadas intentándola, aunque obviamente es sin éxito. O sea, fíjense que el siglo XXI empezó con el 11 de septiembre. Después Putin, en su discurso en Múnich en el año 2007, se puso en el camino de los globalistas. Después la crisis de 2008, después China con Xi Jinping a partir de 2013, después Irán, después Turquía, después Trump, y ahora tenemos la guerra en Ucrania. Y si las interrupciones continúan, el globalismo corre el riesgo de colapsar por completo el gran inicio, o sea, ahora o nunca, y las élites orientadas a este liberalismo planetario, tanto de este como de oeste, incluido, por supuesto, los élites procomprador occidental en Rusia, están siendo movilizados a nivel planetario por este globalismo para tomar parte activa en este proyecto de gran inicio y derrocar a este giro antropológico por los globalistas. Y esto significa que tanto un frente externo como uno interno se está abriendo contra los partidarios de esta multipolaridad, la soberanía, el orden mundial policéntrico, y la presión externa comienza con el Washington, comienza con la OTAN, y se extiende por el mundo entero vía el sabotaje de la quinta columna, las élites liberales dentro de las estructuras administrativas de todos los estados-nación. Y esto se suma también a este inicio de una serie de operaciones de cambio de régimen, una nueva ola de revoluciones de color, manipulaciones de los conflictos originales, religiosos que se en Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Perú, Israel, o el mismísimo continente africano. Y los juegos en la sombra por parte de esta élite planetaria, de este gran reinicio, las decisiones que ellos mismos están tomando, las negociaciones entre varias facciones por decidir estos repartos planetarios, que son inaudibles para nosotros los mortales. Pero podemos sin duda sacar conclusiones a través de los acontecimientos comprobables de este mundo invisible, que se hace visible debido a las prisas de la élite, y va a dar a cabo su gran reinicio. Entonces el liberalismo está en una encrucijada, y las decisiones que sus líderes toman a partir de ahora decidirán sin ninguna duda el futuro de este proyecto, con sus 500 años de la historia. O sea, van a por todas, elecciones robadas, revoluciones, de color, guerra civil en Estados Unidos, la quiebra de los mercados, y su último alarma, una guerra religiosa usando el terrorismo islámico para cancelar la fe en Dios. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin, y hasta la semana próxima, en nombre de Ángel Montipolitano. Gracias y adiós. Gracias. Gracias.